El exfiscal anticorrupción, Germán Arriaza, denunció que el gobierno de Bukele pactó con las pandillas. Según Arriaza, Osiris Luna y Carlos Marroquín fueron los operadores de esa negociación que incluyó beneficios en las cárceles y dinero para pandilleros a cambio de apoyo electoral para nuevas ideas. El exfiscal le dijo a la agencia Reuters que su equipo recopiló pruebas de esa negociación como fotos, videos y escuchas telefónicas. Arriaza dijo que el fiscal general Rodolfo Delgado lo llamó a una reunión el 5 de mayo de 2021 para preguntarle sobre las investigaciones en contra del gobierno de Bukele. Horas después, fue depuesto de su cargo y cerrada la investigación contra esos funcionarios. El exfiscal Arriaza renunció y emigró del país. Está refugiado en el extranjero. Estados Unidos prepara cargos penales contra Osiris y Carlos Marroquín después de ser sancionados con no poder ingresar a su territorio y congelar posibles bienes en ese país.